¿Qué es la enfermedad que afecta a nuestro principal cultivo de exportación? Más ocurre que ahora, a esta fecha, tenemos nuevamente la amenaza de esta enfermedad, toda vez que se encuentra presente en Colombia por el norte y en el sur por Perú, con la misma capacidad de hacer daño y de destrucción que efectivamente aconteció en el siglo pasado, en los años 50 y 60. De tal suerte que este es el punto más trascendental que tiene la agricultura nacional en estos instantes, cual es preservar más de 200.000 hectáreas de banano y de plátano, que podrían en cualquier momento ser abatidas, de llegar a este hongo que todavía no está demostrada su presencia en el país, de llegar a afectar una sola planta, de allí podría propagarse para el territorio nacional. Este es uno de los temas que el diario El Universo siempre ha destacado a lo largo de su trayectoria, lo fue en el siglo pasado cuando una enfermedad similar destruyó la variedad Grossmitchell, que era la que existía en el Ecuador. Ahora tenemos diversos tipos de variedades, que resultaron resistentes a esa enfermedad raza 1, pero ahora se trata de una nueva forma, que es la raza tropical 4, que no tiene manera de controlarse ni química, ni biológica, ni a través de labores culturales. La única forma de detenerla es reemplazando las actuales variedades con otras que sean resistentes o inmunes a ese mal. ¿Por qué nos preocupa tanto esto? Porque el banano, aparte de la connotación económica que tiene, es la base para la subsistencia de millones de ecuatorianos que viven directa o indirectamente de la producción bananera. Sea esta por una oportunidad más para dar nuestro saludo y nuestro respeto a diario El Universo, al cumplir 100 años de profisco a labor, incansable, opinando y destacando los temas de gran trascendencia nacional como es este. Y muy particularmente lo que El Universo ha hecho en beneficio del sector agropecuario que todo el pueblo reconoce. El Universo ha hecho en beneficio del sector agropecuario que todo el pueblo reconoce.